La nariz es bravísima, si la jodés, ¿eh? ¿Sabías vos, no? La nariz porosa, eh, absorbe todo eso. Tiene lo... Todas las porquerías de olores, no sabés lo que es. Es re delicada, eh. Si de acá, absorbe el olor y manda la señal acá. ¿El cerebro? ¿Cómo mierda? ¿Qué es? Espiritual la nariz. Es espiritual, porque el olor no es material. El olor es fantasía. En nosotros, no en la vida real. En el cuerpo tuyo, en la mente. Es fantasía el olor, porque no es que entra un chorizo por la nariz y llega a tu mente y dice, esto es un chorizo. ¿Eh? Es todo un sueño, una fantasía, eh.